Arrancó el torneo apertura 2021 de la Liga MX Femenil y de qué forma nos está recibiendo, grandes partidos, muchísimo gol y espectáculo prácticamente garantizado en cada encuentro, y esto en gran parte gracias al buen desempeño de algunas jugadoras que semana a semana se dan la labor de arrojar calidad al campo y hacer de los partidos algo memorable, así que en este video vamos a mencionar a varias de esas futbolistas, los conocedores ya pueden tener una idea de quienes estarán presentes, algunos rostros conocidos, otros no tanto, pero si eres nuevo en este rubro y aún no te familiarizas muy bien con las jugadoras aquí te doy 10 nombres que tienes que seguir sí o sí. Un par de cositas que quisiera comentar antes de iniciar es que en este listado el orden no importa, que una jugadora esté en la posición 3 y otra en la 7 no significa absolutamente nada, en segunda únicamente escogí a una jugadora por equipo, eso quiere decir que estoy consciente de que hay muchas cracks que bien pudieron figurar en esta lista, aclarados estos puntos ahora sí comencemos con el video. Número 10. Ruth Bravo. En el puesto número 10 tenemos a una nueva incorporación que además es el único caso en este listado en el cual la jugadora en cuestión aún no ha debutado con su equipo, y es que el atrevimiento que tuve al incluir a Ruth Bravo, primera extranjera de Tuzas, es porque no hace falta esperar su debut para saber que será una futbolista que le va a aportar muchísimo al cuadro hidalguense. Chule, como le dicen, dista mucho de ser una novata, pues con 29 años y experiencia mundialista en Francia 2019, la mediocampista argentina cuenta con un respaldo importante luego de un buen paso en España y de haber ganado un título con Boca Juniors en Argentina. Ruth logró el ascenso con el ya extinto tacón y posteriormente se unió a las filas del Rayo Vallecano, en el cual permanecería por dos temporadas hasta su llegada a las Tuzas, en donde portará el dorsal 28. Mucho ojo con esta futbolista, sin duda un gran acierto por parte de Pachuca. Número 9. René Cuellar. Desde aquel día en el que se permitió la inclusión de futbolistas mexicoamericanas a nuestra liga, la historia de Xolos Femenil cambió totalmente, y es simple y sencillamente por el hecho de que René Cuellar llegó al equipo. Hoy no se puede hablar de Xolos Femenil sin mencionar a René, quien al momento de grabar este video suma 4 goles en 5 partidos, haciendo un total de 41 goles en su cuenta personal, todos y cada uno de ellos con las fronterizas. Velocidad, cabeceo y una gran pegada de balón, sin duda René Cuellar es una enorme amenaza en ataque y una futbolista que ya se ha vuelto emblema de toda una institución. Número 8. Verónica Martins. Otra nueva cara en este video, y es que la apertura de la liga hacia la futbolista extranjera ha permitido que varios equipos traigan a jugadoras con una idea futbolística distinta, especial. Ese es el caso de la delantera brasileña Verónica Martins, quien hoy porta el dorsal 11 de la franja. Verónica aparece en este listado porque su presentación con el Puebla fue de ensueño, pues luego de haber vivido una situación difícil con el tema de su pasaporte, Verónica se incorporó rápidamente a los entrenamientos y en su debut ante Cruz Azul tendría un partido redondo, el cual culminaría con un doblete crucial para que el Puebla sumara de a tres. Sigan muy de cerca a esta brasileña que trae pólvora pura al ataque poblano. Número 7. Cintia Peraza. Y justo ahora pasamos con la que a mi parecer es posiblemente la jugadora más infravalorada de toda la liga. Tiene 28 años, es la capitana de Santos Laguna y suma 26 goles sin ser delantera. Cintia Peraza es una máquina en todo el sentido de la palabra. Ataca, defiende, asiste, anota, hace de todo. La calidad que tiene la sinaloense ya no es novedad hoy en día, sin embargo muchas veces no se le toma en cuenta en este tipo de listados, quizá por no estar en un equipo con más reflectores, pero aquí no es el caso. Aquí se destaca la labor de Peraza y en verdad quien se dé la tarea de ver un partido de Santos con ella en el campo entenderá que no son exageraciones. Una jugadora muy completa, habilidosa y con gran liderazgo. Número 6. Destiny Durón. En representación del famoso chorizo power tenemos a la mexicoamericana de 25 años Destiny Durón, que vaya arranque de torneo no ha tenido. La apodada Baby Durón llegó a la liga para el clausura 2020, donde formó parte de la América. Con buenas actuaciones, pero pocos minutos, al final en Toluca encontraría comodo y a pesar de que en torneos pasados había tenido buenos resultados, es para esta apertura 2021 que tras la salida de la goleadora escarlata Natalia Mauleón, Destiny tomó la responsabilidad de ser la mujer gol para el Toluca. Y con una fuerza impresionante para sacar disparos potentes de larga distancia, buen cabeceo y unos saques de banda que bien podrían ser centros, suma tres goles en cuatro partidos con las Diablas. Se fue Mauleón, pero ahí está Durón. Número 5. Stephanie Ribeiro. Pasando con el América, he de confesar que la jugadora de la que pensaba hablarles era Kiana Palacios. Lamentablemente, justo un par de días antes de grabar este video, Kiana sufrió una lesión que posiblemente la dejará fuera de las canchas varios meses según los reportes. Así que finalmente, y no es para menos, la americanista a seguir se trata de Stephanie Ribeiro, estadounidense con raíces brasileñas que llegó al nido como la primera extranjera de la azul crema y que ya cuenta con un gol en su haber. La presencia de Ribeiro se siente en el combinado de Harrington y es un peligro latente para las defensas contrarias. Goleadora nata con una técnica de cabeceo fantástica y un buen posicionamiento en el área. Stephanie tiene todo para brillar con las águilas. Número 4. Allison González. Y claro que Allison González tenía que figurar en este listado. 19 años, tercer mejor futbolista joven del mundo, actual campeona de goleo, lo de Allison ya no es novedad. Es una futbolista fuera de serie. Imposible hacer un top de jugadoras mexicanas hoy en día sin mencionarla. Allison te hace un gol hasta con la rótula. Se desmarca muy fácilmente, es rapidísima y gracias a ello la mayoría de las optaciones ya está a mano a mano con la guardameta y solo le resta empujar la pelota al fondo. No por nada tiene 73 goles en la liga y no se ve para cuando baje las revoluciones a su cuota goleadora. Metida de lleno en la lucha por Maxi Martillera de la liga junto a de Siremon Siváis y Katy Martínez. Número 3. Licha Cervantes. Y si hablamos de Atlas tenemos que hablar de Chivas, claro está, quien también tiene una futbolista excepcional en ataque. Licha Cervantes, con pasado atlista y rayado, tuvo oportunidad de despuntar hasta su llegada al rebaño, sorprendiendo a propios y extraños. Simplemente no deja de hacer goles. Rápidamente se volvió la máxima goleadora histórica de Chivas y hoy ya suma 60 goles en la liga, 39 de ellos vistiendo la playera de Chivas. Es la mujer que tanto necesitaban las rojiblancas, la referente, la goleadora, la que aparece para resolver partidos difíciles y romper la lata. Ver jugar a Licha Cervantes es un verdadero espectáculo. Número 2. Desiremon Siváis. Si hablamos de historia de la liga, el nombre de Desiremon Siváis tiene que estar presente. Amada y odiada, siempre protagonista, siempre polémica, pero más que nada goleadora. Desire está un par de goles de convertirse en la primer jugadora en llegar al centenar de anotaciones en la liga. Quizá con eso se pueda comprender un poco la magnitud y el peso que tiene esta jugadora tanto para rayadas como para la liga en general. No sabemos hasta dónde pueda prolongar sus estadísticas goleadoras, pero al día de hoy, con 33 años, sigue siendo referente absoluta de las rayadas y una jugadora que a la más mínima facilidad que le otorgues te hará un gol. Número 1. Katy Martínez. Y bueno, qué mejor que cerrar este video con la máxima goleadora en clásicos regios tanto varoniles como femeniles, la máxima goleadora histórica de Tigres femenil y la que hoy está a 10 goles del centenar. 23 años y Katy Martínez ya es todo un emblema para Tigres y una de las jugadoras mexicanas con mayor proyección a futuro. Katy tiene una relación nata con el gol, siempre está ahí para hacer las anotaciones, siempre aparece en momentos importantes. No se puede hablar de Tigres sin mencionar a Katy Martínez. La 10, la figura, una jugadora constante, carismática y que en plenitud de condiciones se disfruta muchísimo como aficionados del buen fútbol. Y bueno, con esto cerramos el video de hoy, espero que hayan tomado nota y no olviden estos nombres, porque estarán dando mucho de qué hablar, o bueno, en algunos casos ya están dando de qué hablar. Y solo decirles que si les gustó este tipo de contenido y les gustaría una segunda parte que bien se pueda hacer, háganmelo saber. Pero por hoy eso es todo, nos despedimos, yo soy Fernando Falá y nos vemos en el próximo video.